Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video para quienes no nos conocen, somos Agustín y Gonzalo y hoy los vamos a llevar a un lugar magnífico porque en Buenos Aires existen supermercados que están abiertos las 24 horas, los 365 días del año y es una gran alternativa para ustedes que son viajeros y turistas porque lleguen a la hora que lleguen van a poder ir a estos sitios verán que nos encontramos en una zona muy neurálgica, estoy hablando del obelisco y el supermercado al cual les hablo se encuentra a solo 150 metros de aquí así que si les parece arranquemos esta aventura antes de ir al super les voy a mostrar, por un lado hay una venta de ticket que te venden entradas de teatro y te dicen para cuando tenés disponibilidad aquí justo frente al obelisco y también hay este mirador justo encima del centro de monitoreo de la policía de la ciudad de Buenos Aires que tiene unas vistas magníficas, fabulosas del obelisco y verán que muchos turistas se acercan a este sitio para sacarse una foto aquí está el obelisco, otra de las panorámicas oficiales y la policía de la ciudad cruzando la calle porque es una zona muy turística, habilitado de tránsito amigos este es el supermercado del cual les estuvimos hablando hasta recién y ahora vamos a cruzar para ver qué onda antes de cruzar a nuestro objetivo que es el supermercado que lo tenemos del lado de enfrente nos vamos a encontrar con el primer teatro, el teatro Broadway miren todas las propuestas de obras de teatro que tienen y si caminan por acá, por atrás mío van a encontrar muchos teatros más y también opciones gastronómicas amiguitos ahí vamos, yendo o no, llegando el supermercado de la cadena francesa Carrefour en este caso un Carrefour Market como estarán leyendo pero realmente muy grande abierto para el turismo con precios un tanto más elevados que en otros sitios porque claro está abierto a 24 horas pero veremos cuánto cuesta y también los precios en dólares y ustedes compararán si es barato o caro teniendo en cuenta lo que cuesta en su país así que vamos a contar con ustedes, vamos a empezar si no quieren vino y quieren agua a partir de 230 puedes llegar a conseguir si no chiquitas de 167 bidones 886 pesos, estamos dejando la conversión a dólar aquí pero aquí nos llama la atención que está todo como bastante desordenado bueno, es día sábado y está abierto a las 24 horas entonces imaginamos que eso también tiene que ver con la situación que estamos viendo hoy día con muchas cajas y muchas reposiciones diarias aquí tenemos cervezas 407, 440, verán que las góndolas no están completamente repletas porque bueno, claro que se las llevan y verán como faltan en las cervezas que son también más baratas un paquete de fideos de primera marca 368 pesos si no, tienen otra marca que también es muy buena a 312 pesos miren aquí, fideos más baratos, solamente 3 unidades por artículo esto es nuevo, ve a un precio de 173 pesos amigos, vamos con la harina 272 pesos también con levadura a 400 pesos aquí también encontramos los panificados y distintos precios de panes como por ejemplo 756 o 1145 son los precios que se manejan hoy día en Argentina también hay panes de 511 en este caso para pancho vamos a una sección importante dulce de leche 712 pesos miren que rico si no, también tienen esta marca un poco más cara cafés es 1865 este pequeñito 2690 este un poquito más grande y no quiero mirar más porque ya me da miedo aquí tenemos otros precios 1715 bueno, son como les decía los precios que se manejan hoy día y si no, en precios justos este café molido a 589 pesos llegamos a la parte de los yogures miren, acá tienen justo una oferta la segunda unidad un 70% y si no, estos sachets de 900 gramos 644 pesos acá tenemos todas las primeras marcas miren este postrecito flan con dulce de leche nono miren que rico 625 pesos también hay cosas para salir del paso como salchichas a 370 o 495 pesos pastas 630, 660 tapas de pascualina para tarta 339 pesos y así seguimos por ejemplo, miren esta pizza también pequeñita que no encuentro ahora mismo el precio pero si van a hallar comida como para comercio que justamente llegan tarde o de afuera 909 pesos esta pasta y acá tenemos miren casi un kilo de neokis 1500 pesos y también miren ravioles que salen 857 pesos para desayunar o merendar también tienen miren, sucaritas 648 pesos aquí tenemos otras de Nesquik a 962 casi 1000 pesos y estos son valores que prácticamente se replican porque el dinero aquí realmente vale cada vez menos y lo que es una leche está a 577 con un billete de 1000 ya no podés comprar dos leches de estas aquí chocolatada 1144 pesitos esta pequeña y vamos a algo típico si, la yerba argentina es de un kilo sale en 1970 pesos y la tienen más chiquita y de diferentes marcas pero si vienen a Argentina yo les recomiendo que prueben un buen mate si tienen que comprar sal 242 y si no tienen distintos aderezos en 536 836 y la famosa sabora a 330 pesos encontramos Nutella esta pequeñita a 1250 pesos y si no también aquí hay otra de una marca Carrefour que no es Nutella miren como es pero cuesta 976 pesos un poco más barata y seguimos por los quesos untables miren este es un tamaño grande familiar sale en 1445 pesos y acá tienen leche fresca tienen esta marca 281 y si no una primera marca que es con la serenísima 284 pesos acá tenemos miren un queso cheddar 668 aquí tenemos pollo entero a 2895 pesos y otros precios de cortes 802 1559 1000 pesos y así podemos encontrar la carne aquí pero claro es corazón no es carne de primera marca obviamente este pedazo 500 pesos acá tenemos un corte de carne un tanto mejor tapa de asado pero miren la grasa que tiene a 2690 pesos el kilo está 2780 comida hecha para salir del paso dos empanadas 535 una pizza 1400 y si no tienen también sándwiches de mie allí a 859 pesos llegamos a la parte de los vinos miren este vino Las Perdices 2715 pesos acá les dejo lo que vale en dólares van a encontrar mucha variedad de tintos también acá van a tener blancos y dulces por ejemplo este Benjamín que es uno dulce sale 1970 pesos a ver las gaseosas 7up 340 pesos un poquito más grande 534 y tenemos la pepsia 503 y coca con la si no una coca de 3 litros 1300 pesos amigos miren la cantidad de gente que hay esperando en la fila esto también para tener en cuenta aquí tenemos otros precios por ejemplo de aceites a 1425 pesos esto no es un pollo entero es un cuarto de pollo a 1106 pesos con esto puede llegar a tener un almuerzo en la parte de las heladeras también pueden encontrar postres y tortas a casi 4000 pesos la verdad es que no nos da la impresión de que es un lugar demasiado pulcro o limpio hay helados también a 1995 pesos a 2270 y promociones de 1440 pesos bueno acá tenemos budines este budín sabor vainilla 610 pesos si no tienen algo un poquito más grande 1125 y miren estas palmeritas que ricas 846 pesos que ricas y 5 7 6 6 4 12 17